Bueno, en general, la sociedad tiene ídolos, gente a la cual adora. En los tiempos modernos se idolatran mucho los deportistas, futbolistas, boxeadores. Bonavena es un boxeador que tuvo, vivía en la zona, vivía en la calle 33, muy cerca de Casero, unas 20 cuadras de acá. Era hincha del club del barrio, que es Huracán, y fue un boxeador muy guapo. Llegó a pelear con el que fue prácticamente el mejor boxeador de la historia, que fue Casio Clay, o Mukamad Ali.